Wilfredo Salgado estuvo al frente de la Alcaldía de San Miguel desde 2000 a 2015. Bueno, aquí en San Miguel, como estaba estancada las obras, es como volver a empezar lo que dejé iniciado. Ahora en los comicios de este domingo, el empresario busca el regreso a la administración de la comuna tras dos intentos fallidos en contienda contra Miguel Pereira, actual edil de Nacional. Salgado cree que de esta ocasión el viento sopla a su favor por el ambiente preelectoral que percibe, por lo tanto no tiene ninguna duda de que recuperará la alcaldía en estos comicios. Salgado aseguró a diario El Salvador que su triunfo será con diferencia arriba de 3.000 votos. En cuanto a los grandes ejes de trabajo, si volviera a la administración del ayuntamiento migueleño, Salgado destacó que ha solicitado dos mega obras al presidente de la República, Nayib Bukele. Uno de esos es el paso a desnivel en el Redondel de los Leones para descongestionar la entrada y salida de San Miguel hacia el lado de El Cuco y la otra es la capa de asfalto nueva de la avenida Roosevelt desde el Seguro Social hasta el puente Luis de Moscoso. Desde San Miguel para cobertura El Salvador 28F reportó Cristian Peñate, Diario El Salvador.